Tengo que tus cosas y largo de aquí En nombre de Cristo no quieras seguir Si nadie me acepta, porque ya no me iré Estoy esperando que llegue mi tren Si no eres mi alma, jamás lo sabré Si yo no te río, pues bien matame Recoge entre el pelo, ven a la estación Si no me acompañas, puedes decirme adiós Puedo poder cuando os quieran Que se ha tratado bien No creceré en el camino Bienvenidos al rey Bienvenidos al rey Cuantos quieran Que se me han tratado bien Bien Lo que es tener el camino Bienvenidos al rey Que se me han tratado bien Si viendo mi alma, quien la encontrará Si con todo mi tiempo, nunca había llegado Eso es que hago, esa es la verdad Si viendo un poquito, ya me perdonará Que se me han tratado bien Que se me han tratado bien Que se me han tratado bien Bienvenidos al rey